¿Qué no está prohibido? Pregúntame yo, ¿no está prohibido hacer actos de campaña? Pregunto si esto no es ilegal. Ya están todos los de Morena abarcando los cruceros. Pregúntame, le voy a preguntar a Menonita. Él debe saber más que cual izquierdo mexicano. Si eso que están haciendo los de Morena aquí es actos anticipados de campaña. Se me hace... Se me hace que esto no es ilegal. Ahí se lo preguntaremos a los chayoteros. Si esto que están viendo ustedes es legal o no es legal. Vean ustedes, ahí están todos los de Morena haciendo campaña.